Música 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 En el caso de la gente, la gente se encuentra en el caso de la gente que se encuentra en el caso de la gente. ¡Akoma, Biyakana, Kiesa, Diyo! ¡Mébí, nama la maffa y okey, nama jalkaba kan, ¡Theye, barata, bay, e, chema, fí, katale! Subjecti, barata, hunduma, goza bernota, barata, hunduma, ¡E, chaarge, E, plas, 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 fí, du, dan, subjecti, shantamilam. Guhutti, urjid ankan, chufé, fí, tuk, a, da, nam mo, tuk, a, afur, kham fide, barata, bay, e, jiba, martinu, tholera, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 En el campo del trabajo del edificio, la vida que nos motivó, el compromiso de la vida más fácil, pero lo que nos sentimos a hacer es que nos sentimos un buen trabajo, y nos sentimos a hacer un poco de trabajo. La muerte de Fara es un hijo de la muerte de Fara. ¿Estás bien motivado y no se han hecho? Pero, además, la universidad que yo andéi ha participado en la Universidad de la Facultad de Medicina, han convertido en el clima laboratorio y en la Universidad de la Universidad de la Universidad. Así que, nosotros hemos hablado de una pregunta, y hablo de una persona que nos hacía. el doctor, el pilot y les parecía. La persona que nos hacía detachado. Pero, si no, hay una persona que nos hacía, y nos hacía, oCHO va a decir que nos hacía Y siquiera que hay medicinas, hay que tener cuidado y no se puede hacer. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede hacer un medicina? Sí, sí. Si se ha hablado, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. En el momento que yo pienso, yo creo que hay una autoridad, en la escuela de la conciencia, hay que tener cuidado con las cosas. Porque muchos de los que vienen a las personas y a las personas de la tecnología, las personas de la tecnología y las personas de las personas del mundo, y ellos tienen un trabajo que te hacen. Y por eso, si usted tiene que hacer una medicina, porque si usted tiene que hacer una medicina, en el momento se desmanteló, y se puede tener un buen trabajo. Cada vez que en el trabajo, se puede tener que tener una laboratoria la universidad, pero siempre estábamos a trabajar. Así que tiene que ser un buen trabajo. Como sabes, estábamos a tener una laboratorio de poder como un trabajo y también nos vamos a dar un trabajo y a los que estamos a dar un trabajo Y así, No hay no 믿ó la vida. ¿Hemos estado en la vida de U.S.? ¿No hay algo que se basa en el año? ¿No hay un día que se han perdido? ¿Yo le voy a hacer una enfermedad? ¿Y si no hay enfermedad? ¿Y si no hay enfermedad, no hay que tener enfermedad? ¿No hay esta enfermedad? ¿No hay que tener enfermedad? En principio, en principio, me dijeron que lo atrocee. Ya dan tori wankana Chino hawa ilal chawasin na kawumali Da indet abifawantajil Uka na soda kasifat na kisa tori Garu baiye yin soda Ni na sana malif Potensial yiko jalka wumayu kasi wana mbiokof Saraka gali tokam turte Saraka guditi yu ane baiye topin tori Kuta Umuriko kisa tiyu ane saraka Tokofatin ala behin biku Na kuta sagali dua Tokofan jirana hanu maketi Na kuta sagal barat ukofa Sehnibe ala bahan Saraka guditi yu ane sadafa Saraka guditi yu ane sadafa Ka dikorati Skripto Buki setanan nabutin ayu Bulu nuk No Bulu nuk Saraka guditi yu ane sabat Saraka Ii lukum Bulu tokulamatu na veraturi Saraka guditi yu ane mbalif Nati kana bati na nge ChwaAnden daani pero el modelo de la Rafa fue el de los años en la Universidad de Madrid y fue el doctor D. Pero como te explico, la señora de los que están realizada por la Universidad de Madrid pero es que nos vemos en el que estamos haciendo en la Universidad de Madrid, y también nos vemos en el que estamos haciendo en la Universidad de Madrid. Cuando te fieces de la Universidad de Madrid, el de la Universidad de Madrid es que nos ayudan a hacer esta formación, y en esta edición, y en esta edición, y en esta edición, hay un poco de trabajo para que el país se haga un poco de cuenta. El país se mantiene en esta edición, el Departamento de la Universidad. Yo creo que la universidad se llenó en un lugar muy importante. Yo creo que la universidad se llenó en un lugar muy importante, porque la universidad se llenó en un lugar muy importante. un estudio sin la doctora Luego, de la Universidad de Madrid. Que los niños se les haya dejado, y están dentro de la salud. ¿Amas? Sí, sí. Mi casa tiene tu edad. Es del trabajo. Los mares que ellos tienen acount libre. Los profesionales son en actuar. Es decir, si los estudiantes se encuentran en este momento, entonces, la profesión es su propia profesión. A mí que es así, tiene que ser muy buena. Esa que lo haces. Por eso, la universidad se encuentra en la Universidad. Para que haya sido en el Departamento de Accounting y Finanzas. Así es eso. Si, ya usémos en un año, le dijeron, la defensa de la universidad, fue que nos sentimos en un año, la mayoría de la universidad que le damos a fue en un año. Echemos en un año, y nos damos en un año, y nos damos a la gente. Y nos damos a la gente, y nos damos, y nos vamos a ir a la gente, que nos damos a la gente. No sé, bueno. La Universidad de Madrid es un lugar de trabajo y a los alumnos. La Universidad de Madrid es un lugar de trabajo y a los alumnos que el alumno se ha convertido en el campo. La Universidad de Madrid es un lugar de trabajo que se les hagan y no se les hagan. Fue como si no es el niño. ¿No es el niño? Es el niño. Se ha de momento en que lo trabaja. Si hay nadie, se le hace. Se ha de momento en que se vuelve. No es el niño. ¿Sabes qué es el niño? ¿Cuál es la de la medicina de la cuenta? Sí, la de la medicina de la cuenta. Lo que nos han preguntado es que se les hagan el arroz, y los que tenemos que hacer es que los trabajos de la Universidad de Mbojo se les hagan el arroz y se les hagan el arroz. Por lo tanto, cuando se les hagan el arroz de la Universidad de Mbojo, no les hagan el arroz. Y que se les hagan el arroz para que se les hagan el arroz. Siempre estamos diciendo que la gente le tiene que ayudar a la comunidad. Le caso que la gente no le duele, la gente que nos dice que es una fuerza en la calle. Y porque la gente no le duele a la fuerza en la calle. No, solo hace que no se fentre. Se puede que haya un gran esfuerzo y que haya un gran esfuerzo. ¿Martino va a ser un gran esfuerzo? No, 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 no. En Mali, en la vida, él no ha estado en la vida, él no ha estado en la vida. Est 자�leéndole un gran esfuerzo parabear que haya un gran esfuerzo y que haya un gran esfuerzo para formar un gran esfuerzo en la vida. El gran esfuerzo en que ваши diferencias无 su superficie en жизни, gran esfuerzo y creo muchas cosas como un gran esfuerzo. Cristiano fue un gran esfuerzo, Martino fue un gran esfuerzo de Bu Lakes. Conocant BuzzFam de él, a ver que alguien depende Sachen que ł offshore está desde los grupos de traditions. Ahora, esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el que se presenta en el reto de Dios. Para que se presenta en el reto de Dios, es un tema que se presenta en la segunda palabra. Se presenta en el reto de Dios. El reto de Dios. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. y si se convierte en un gran desafío y se convierte en un gran desafío. ¿Qué es lo que me hacía? Creo que en un momento en que me hacía mucho más, me hacía mucho más, porque me hacía mucho más que me hacía mucho más. Me hacía mucho más que me hacía mucho más. de que la gente se trata de la la gente que nos dañe a usados. Entonces me ha visto como la gente era muy grande, era una persona que nos hacía bien. Es una persona que nos dañe a ir a la gente que nos dañe a ir a ir a ir a ir a la gente que nos dañe a ir a ir a la gente. ¿Cuál es el problema? Solamente enormen la vida de San Turet, se puede seguir en estas acciones, y en estos medios, desde un añoристos, ¿no? Bueno, ya sabes, ¿cómo nos helmetados es decir, ¿no? Ej, si me pareció, hay más información de que no nos pasamos de nuestro aprendizaje. Porque el thực mi potencial, y que papel, creo que es muy infelizmente que estamos haciendo un aprendizaje, Yo ya que cuando me hubiera algo de la sociedad, me hubiera la vida y a alguien que me hubiera. Pero cuando me hubiera algo, pues tú tienes que irte a la gente, si tienes que irte a la gente a lo mejor, debes a irte a la gente a la gente. Yo ya que yo lo hago, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y a Martin Luther King y a Uzembolte que se le gustó. En ese sentido, a Uzembolte que se le gustó en su vida, y a su condición que se le gustó y le gustó. Por lo que no se le gustó y le gustó, se le gustó mucho más. Sí, sí. Así que cuando se le gustó, se le gustó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En este caso, en este caso, nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video